Cae la noche sobre la ciudad Un día más terminó Es tiempo de poder recordar Que hoy tampoco vendrás Sé que todo negro se volvió Cuando el mar regresó Lejos quedan épocas de paz Sangre y fuego inmortal Reina, no Y no sé cómo podré seguir Viviendo en esta triste realidad Sin ti Estaré Perdida en este tren Viajando sin poderte olvidar Encadenada sobre una pared Hecha de llanto y dolor Busco una razón para seguir Y entender el porqué Solo tengo un pensamiento Hoy es Escapar de esta prisión Sueños que nunca podré alcanzar Sueños que nunca se harán realidad Y no sé Y no sé Cómo podré seguir Viviendo en esta triste realidad Viviendo en esta triste realidad En esta triste realidad Viviendo en esta triste realidad En esta triste realidad Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti estaré Soñando 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 A tu lado Una vez más Una vez más Miedo a comprender Lo que se escapa a razón Hablar sin decir nada Y escuchar mi soledad Buscar en las estrellas las respuestas que ya sé Saber por qué te fuiste y te dejé marchar Y no sé cómo podré seguir Viviendo en esta triste realidad Sin ti, sin ti estaré Perdida en este tren Y hablando sin poderte olvidar Y no sé cómo podré seguir Viviendo días tras día en soledad Sin ti, sin ti estaré Soñando cómo volvés A tu lado una vez más Una vez más No sé cómo podré seguir No sé cómo podré seguir No sé cómo podré seguir